Y, bueno, sobre todo, destacar que el mejor algo que ejerce esta empresa, bueno, pues precisamente, yo creo que esa evolución que comentabas, de que sea una empresa que ha durado ya 90 años y que sigue teniendo una gran proyección de futuro, pues ha conseguido un objetivo fundamental, que no solamente por tener beneficios, que es lo que tiene que hacer una empresa, sino que además lo reparte dentro del mundo de la cultura. Entonces, esto yo creo que es de agradecer y además de emular, ¿no?, por decir, otros empresarios que nos pueden hacer también labores de este tipo. Porque hoy más que nunca, yo creo que entre todos tenemos que sacar el país a todo, hay que sacar a los artistas, hay que sacar a los empresarios, y hay que ayudar al mundo del trabajo para que haya más costo de trabajo. Es decir, esto es una labor común y, sobre todo, viendo las cosas, teniendo un tono positivo. Porque, si no vemos las cosas con un alcance medio y largo, pues al final tampoco conseguimos unos objetivos, es decir, hay que ver las cosas. Y, bueno, yo no quiero entretenerme en esta cuestión. Y sí, decir que, bueno, pues que esta tarde va a ser una cosa muy importante, porque van a estar todos los pintores de nuestra zona. Y, como decía antes Miguel Caballú, pues es que se apoya a la juventud, a la juventud que empieza en este mundo del arte, pero también a otras personas, bueno, pues que han salido de su casa y de otras misiones que tenía de la vida y de otros trabajos que realizaban y que también han descubierto este mundo. Pero yo creo que es muy importante, ¿eh? O sea que es importante trabajar, pero también es importante, bueno, pues ilusionarse y ver, pues, estas bonitas como las obras que aquí ha presentado el director de la juventud son esas, ¿no? Es muy importante, Miguel, muchas gracias y gracias a todos. Muy bien, gracias. Gracias.